El mandatario español, Mariano Rajoy, cesó este 27 de octubre al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carlos Puigdemont, y a todos los miembros de su gobierno, y convocó a elecciones en esa región autónoma para el 21 de diciembre próximo. Estas primeras medidas que hemos aprobado después de que el Senado apoyara el planteamiento que hicimos el pasado sábado en Consejo de Ministros son las siguientes. Cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, cese del vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y del resto de consellers del Gobierno autonómico. Designación de los órganos administrativos encargados de dar cumplimiento a las medidas aprobadas por el Senado, que serán los ministerios correspondientes a las competencias de cada consellería. Extinción de las oficinas del presidente y vicepresidente. Extinción del Consejo de Transición Nacional. Extinción del Patronato de Diplocat. Extinción de las delegaciones en el extranjero, las conocidas como embajadas excepto Bruselas. Cese de los delegados de la Generalitat en Bruselas y en Madrid. Asimismo, se cesa al secretario general del Departamento de Interior y al director general de la Policía Autonómica. Estas son las primeras medidas que ponemos en marcha para evitar que los hasta ahora responsables de la Generalitat puedan seguir dando pasos en su escalada de desobediencia y agresión a nuestra Constitución y a la convivencia en Cataluña. Notimex.